Hola, hoy nos encontramos con un invitado especial en la comunidad de San Pedro Guamelula. El día de hoy vamos a platicar acerca de la lengua indígena chontal. Laipuftiñe, Rosairis Verdugo Méndez, ¿Tes a más? Sesenta y seis años. Yoisaías, cuéntenos a qué edad inició a hablar la lengua indígena, el dialecto como lo conocemos. La verdad, nosotros crecimos al lado de nuestros padres y ellos son los pilares de este ejemplo. Ellos hablaban el dialecto. Cuando ellos hablaban, pues nosotros escuchábamos muy bien y nos hablaban con el dialecto. Decían, levanten esto, levanten el otro, o hagan esto, o hagan el otro. Nos hablaban en el dialecto. Por eso nosotros aprendimos aquí, la mayoría de todos mis hermanos saben hablar, sabemos hablar el dialecto. Lo que pasa que, pues después de aquí salimos al pueblo, pero las demás gentes no hablan. Entonces no podemos desarrollar, ese es el motivo, porque no puede crecer nuestra, no puede aumentar nuestra lengua. Por eso es que, como que se ha olvidado, pues. Entonces, pero nosotros aprendimos aquí con mis padres. ¿Cómo se llaman, o cómo se llamaron sus padres? Mi papá se llamó Juan Hernández y mi mamá, Juana Martínez, así es. Ellos hablaban, pero perfectamente el dialecto. Sí. Por eso nosotros aprendimos. Por eso es que yo sé hablar, mis hermanos saben hablar. Yo hice ahí, coméntenos. Usted, que ya ha vivido todos estos 66 años, ¿cómo considera que la lengua indígena se está perdiendo? ¿Por qué, por qué, qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestros pueblos chontales? Pues yo pienso que ha faltado interés, ha faltado interés nosotros mismos, porque si nosotros tuviéramos el interés, pues es el rescate de rescatar nuestra lengua, porque ese es el origen de aquí, del pueblo. Y también las autoridades, porque pues llegar a ser el eje principal del pueblo, ver todo lo que ya se está acabando, lo que está en peligro de extinción, lo dije hace rato, es cierto. Cuando hay interés, sí se puede, cuesta, como lo dije antes, cuesta mucho, pero nada es imposible. Hacer todo eso posible para poder rescatar. Yo sé que sí se puede rescatar con mucha voluntad de todos los que sabemos hablar, podemos rescatar esa lengua, para que los demás aprendan y sepan que tenemos la lengua valiosa de nuestra región chontal. Bueno, ¿usted está dispuesto a enseñarnos a los niños, a los jóvenes, que tenemos ese gusto por aprenderlo? Pues sí, pues sí, pues sí, ¿cómo no? Quisiera que hubiera gente, este, no solamente cuatro o cinco, o tener aquí a lo mejor unos diez, y así, y así otra persona que tenga ese interés por querer enseñar a los otros, otros diez y así, para que vaya aumentando la gente que sepa hablar. Y para que los demás, los niños, la gente, le van a hacer la curiosidad por saber qué es lo que quiere decir eso, qué quiere decir el otro. Sí, yo estoy muy dispuesto a colaborar, ser partícipe de este proyecto, para que se rescate nuestra ley. Así es, y ¿le ha enseñado a sus hijos, a sus nietos, si es que los tiene? Sí, sí, porque yo he hablado con ellos, y este, algunas palabritas, poco a poco, porque te digo que, este, como ellos ven que no, no hay interés en los demás, pero con ellos yo sí he hablado, ellos, con ellos he hablado, y este, tratándoles de, 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 ir aumentando palabritas, porque mi nieto es de, ya, algunas palabritas aquí, y a veces nos sentamos aquí con mi esposa, platicando, ella también tiene un cuaderno donde yo ya la escribí, esto quiere decir esto, esto quiere decir el otro, esto quiere decir el otro, y van escuchando, ellos van a escuchar, entonces sí me interesa, que sepan, que no se olviden, porque uno crece, en un momento llega uno a fallecer, pero tienen con qué, el material sobre todo, tenemos un cuaderno lleno de eso, nos pasó aquí en escrita, para que se quede como en un testimonio, sí, y qué bueno que ahorita se está luchando por rescatar, y sí se puede, se puede, así es. Y nos puede enseñar algunas palabras en Chontala ahorita? Sí, 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 por ejemplo, este, para decir este, el camino, la ne, la ne, el camino, la ne, para decir, este, para decir, se fue a trabajar, Maipa, Maipa, ¿qué quiere decir? Se fue, se fue, se fue a trabajar, por decir, Maipa etalanik, Maipa etalanik, ¿cómo se dice tengo hambre? Lezma, tengo hambre, lezma, 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 le ¿Puedes repetir el de ya tengo hambre? Hoy palesma, ya tengo hambre. Rápido, ligero, para decirte, ligero. Tengo sed. Tengo sed. O quiero agua. Ajá. Tendrá. Juedu ya. Juedu ya. Juedu ya. Juedu ya, ajá. Juedu ya. Juedu ya. Sinama. 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 Primero, ese. Sinama. Ajá. Ajá. Quiero tomar agua. Me duele mi estómago. ¿Cuán alaicú? ¿Cuán alaicú? Me duele mi estómago, mi barriga. ¿Cuán alaicú? Cuán alaicú. ¿Cuán alaicú? Él tiene su traducción. Por ejemplo, huipil. Asco. Asco. Joscosla. Lo asco. Ponte tu huipil. Joscosla. 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 Lo asco. Joscosla. Joscosla. Lo asco. Ponte tu huipil. Tío Isaías, coméntenos acerca de lo que usted ha notado en la población respecto a nuestra lengua indígena. Con los niños, por ejemplo, usted que tiene a su nieto y que le enseña. Pero bueno, ¿qué pasa con los demás niños también? Pues esa es la preocupación de uno. Seguir motivando a los niños. Porque de esa manera tiene. Pero eso depende pues de los padres. De los padres. Conoces un poquito, puedes hablar. Habla. Enseñale. Y agradeciendo a la escuela aquí, Alma Chontal. Alma Chontal, pues, los motiva un poquito al principio las palabras más conocidas. A los que pueden. Pero llega el alumno aquí con sus abuelos, con sus papás. Los que nosotros sabemos hablar. Los niños preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? Pues orgullosamente, ¿no? Uno porque, porque sí sabe. Entonces, esto quiere decir, Alma. Esto quiere decir, esto quiere decir, esto quiere decir, esto. Ahí van aprendiendo un poco. ¿Sí? Por eso es que debemos, debemos de rescatar esto como de lugar. Debemos de rescatar. Ya que, este, últimamente, pues, sabemos que, como, como indígena estamos desconocidos. Porque no está registrado realmente así. Que orgullosamente va a decir, soy indígena. Mucha gente dijo, no, soy indígena. Porque no sabe también qué cosa quiere decir indígena y por qué. Por eso tenemos, este, ahora sí, que, este, formalizar eso y tener interés por querer rescatar la lengua chontana. Para que estemos registrados realmente como indígenas. Y que todas las ayudas de los pueblos indígenas lleguen a su origen. Porque así como estamos, pues no. Entonces necesitamos ese trabajo que ustedes saben, sobre todo, el gobierno, pues, nos proporcionó su ayuda. El municipio, su apoyo. Para poder rescatar todos los ciudadanos. Podríamos entrar, los que sabemos hablar. Porque tenemos interés que esto se rescate. Y que sea una región donde realmente se considere chontales. Porque nosotros somos chontales, pero no estamos demostrando nada. Indígena. Si somos indígenas debemos estar considerados como indígenas. Realmente registrados. Pero si lo más de palabra, entonces no, no tendría caso. Bueno, pues. Le agradecemos mucho, Tío Isai, a su participación. Y qué bueno que el público, todas las personas que nos están viendo, sepan que en Guamelula hablamos la lengua indígena chontal, chontal baja. ¿Sí? Y importante aquí también el poder rescatarlo, valorar nuestra lengua. Entonces, hacemos la invitación al público que nos está viendo. A todos los habitantes de nuestra comunidad en San Pedro, Guamelula. Y también a los que, pues, por algún motivo, alguna razón, migraron a otros estados. Pero desde donde estén también tengan ese interés, esa motivación de aprender la lengua indígena chontal. Entonces, le agradecemos mucho, Tío Isai. Muchas gracias a ustedes por dar la importancia, pues, a la gente que nos visita ahí. Muchísimas gracias porque en cuanto puedan hacerlo, y no solamente conmigo, con las personas que consideren ustedes que también pueden hablar un poco, pues, hacer conjuntos para poder lograr este propósito. Así es. Gracias a ustedes también. Y bueno, ahora sí, enséñeme cómo nos podemos despedir en Chontal. Bueno, para decir, este, hasta luego. O, este, para decir, ya nos vamos. Tónzale, mal la pasa. Tónzale. Tónzale. Mala pasa. Sí, quiere decir, hasta luego, luego nos vemos, ya nos vamos. Gracias a Dios. Ni a Quiñagoland Dios. Ni a Quiñagoland Dios. Gracias a Dios. Hasta Alemá. Hasta Alemá. Gracias a Dios. Ya puedes. Ya puedes, voy a ganar. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.